Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos con ustedes aquí en Al Día, en este viernes, ya se nos acabó la semana, prácticamente la primera semana del mes de octubre, en efecto, así es. Pero la semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret nos dice lo siguiente, escuchen, oigan, está interesante, es corta, pero lo dice todo, y ahí usted podrá sacar conclusiones, ¿qué es lo que pasa dentro de una familia? Escuche bien, si la raíz es santa, serán santas las ramas. Si el matrimonio es santo, es de esperar que los hijos también lo serán. Interesante, ¿verdad? Semilla de espiritualidad para hoy de San Antonio María Claret. Con esto, iniciamos al día. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros, aquí estamos con ustedes en Al Día, a través de todas las frecuencias de nuestros hermanos de Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia, y también a través de las plataformas digitales de Radio Claret Digital Evangelizando al Mundo por Internet. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe como siempre en este viernes cuatro de octubre, estamos totalmente en vivo, una y dos de la tarde, lo cual nos da mucho gusto que siempre forme parte de este programa. Y bueno, yo creo que es importante iniciar con, recuerden que el Papa Francisco nos hizo un llamado para este siete de octubre, ¿no? A esta jornada de oración y ayuno por la paz del mundo. Así que de verdad que ojalá que todos ustedes en la medida que se pueda, puedan pues acatar este llamado de el Papa Francisco. En este mismo contexto, la arquidiócesis se une a la arquidiócesis de Panamá, se une a esta jornada de oración y ayuno. El próximo lunes 7 de octubre, la arquidiócesis de Panamá se unirá a la jornada mundial de oración y ayuno por la paz convocada por el Papa Francisco. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, invita a las parroquias, movimientos, grupos, pastorales e instituciones de la iglesia a unirse en oración y ayuno en un momento crítico para el mundo. En el marco de esta jornada, el Santo Padre ha hecho un llamado a la iglesia a utilizar sus armas espirituales, que son la oración y el ayuno, para implorar el don de la paz en un contexto mundial lleno de tensiones, guerras y conflictos que afectan a diversas regiones, como Ucrania, África y Tierra Santa. Yo aquí pondría también todas esas otro tipo de guerras que afectan a muchos otros países que ustedes saben que aquí en el día también hemos mencionado. Bueno, siguiendo con este comunicado, se dice, este día coincide también con el aniversario de la trágica masacre perpetrada por Hamas en Israel, un evento que desencadenó una espiral de violencia en el corazón de Tierra Santa. La jornada tiene un significado especial al coincidir con la fecha de Nuestra Señora del Rosario, a quien los fieles pedirán intercesión para alcanzar la paz y la reconciliación. En este sentido, el arzobispo de Panamá ha invitado a toda la comunidad eclesial a organizar momentos comunitarios de oración, especialmente el rezo del Santo Rosario, conocido como una poderosa arma espiritual en tiempos de crisis. Monseñor José Domingo Ulloa Mindieta celebrará esta jornada de oración y ayuno por la paz con los colaboradores del arzobispado de Panamá a las 12 de el mediodía, acompañada de una transmisión en vivo por los medios católicos, FETV, Radio Hogar, Radio María y nosotros también nos unimos a este a esta transmisión, a esta jornada, nosotros como Radio Claret Digital. Así que bueno, el arzobispo Ulloa exhorta a reflexionar y a orar en la jornada por oración por la paz en los corazones para que Dios transforme los corazones endurecidos por el odio y el rencor brindando la gracia del perdón y la reconciliación. Oración por la paz en las familias, que en nuestros hogares reine el amor, la comprensión y el respeto, reflejando la paz que Cristo nos ofrece. Nos ofrece, perdón, también oración por la paz en el mundo, que cesen los conflictos armados, las injusticias y la violencia y que los líderes busquen caminos de diálogos y entendimiento. Bueno, este comunicado nos llegó a nosotros el día de hoy, 4 de octubre de 2024. Así que ya saben, entonces, este es un llamado que nos hacen para que todos, todos nos unamos este próximo lunes 7 de octubre a esta jornada de ayuna y oración. Como les dije, en la medida que usted puede hacerlo, sabemos que es un día regular, regular, la oral, pero de verdad, vamos a darnos esa oportunidad ahí en ese momentito para orar juntos. Oigan, si la oración, vamos a decirlo así, individual, pues podemos conseguir muchas cosas. Ahora imagínense esta oración, esta jornada donde tantas personas nos uniremos. De verdad que es el momento de pedir por la paz del mundo. El mundo está pasando por momentos que a veces quisiéramos entender por qué se dan estas cosas y lastimosamente no logramos. Lo que sí sabemos es que queremos un mundo lleno de paz, un mundo lleno de amor y pues estas jornadas se hacen para esto. Es un llamado que hizo el Papa Francisco el día de ayer y bueno, Panamá se une a esta jornada de oración y bueno, específicamente entonces también nuestra arquidiócesis que nos envían este comunicado donde Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta nos invita a formar parte. Así que ya lo saben, ese lunes a la de este lunes 7 de octubre, perdón, a las 12 del mediodía estaremos todos los medios de comunicación con una sola señal y bueno, ahí estaremos juntos para orar por la paz del mundo, para el fin de todas estas guerras que se dan en este momento y por las que podemos también incluir, así por todas las otras guerras que tenemos incluso en nuestro continente, también en nuestro propio país. Entonces, ahí está esta invitación y bueno, nosotros estaremos primero Dios ese lunes ahí también conectados con todos, todos ustedes y lo bonito es que a través de todos los medios de comunicación llegamos a más partes con todos estos mensajes que siempre queremos enviar. Así que bueno, seguimos entonces con nuestro programa al día y vámonos con un día muy especial. Yo no sé si esto lo hubiera dejado mejor para el final, porque después de los temas que vamos a hablar, eso es lo primero que se nos va a borrar de la cara, pero no vamos a permitir que los temas que hablemos nos borren eso, porque definitivamente no hay que tampoco descontrolarnos cada vez que hablamos de esos temitas que no nos gustan, pero que lastimosamente son lo que están pasando en nuestro país. Vámonos con ese día que a mí se me hace muy especial y también interesante todo lo que se mueve en nuestro cuerpo a través de la sonrisa, porque hoy es el día mundial de la sonrisa. Escuchemos. La sonrisa es una expresión que surge como resultado de la sensación de alegría, felicidad o un sentimiento de satisfacción. Sonreír es un lenguaje universal y para que nuestro rostro se dibuje en la sonrisa es necesario que se contraigan 17 músculos ubicados alrededor de la boca y los ojos. Por simple que parezca, este movimiento gestual desencadena múltiples beneficios para la salud, tanto física como mental. Cuando sonreímos, nuestro cerebro libera sustancias como endorfina, serotonina y otros analgésicos naturales que ayudan a tener una sensación de bienestar y a reducir los niveles de dolor. Esta descarga de sustancias estimula al cerebro, al corazón y a los pulmones. La sonrisa también ayuda a reducir los niveles de las hormonas causantes del estrés, como la adrenalina, el cortisol y la dopamina. Otro beneficio para nuestro cuerpo que genera sonreír es que mejora la salud cardiovascular porque disminuye la presión arterial y activa la circulación sanguínea, aumentando la oxigenación de la sangre. Por lo tanto, las sonrisas previenen enfermedades cardiovasculares. Además, la sonrisa ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a prevenir padecimientos y a tener una mejor recuperación en caso de estar enfermo. Sonreír contribuye a la salud mental, disminuye las emociones negativas como el miedo, la ira, la tristeza o la ansiedad, reduciendo la tensión y dando paso a la calma. Por si esto fuera poco, la sonrisa mejora la confianza y las habilidades sociales de la persona. Quien sonríe se comunica y relaciona con mayor facilidad con las personas a su alrededor. En 1963, Harvey Paul, un artista de Massachusetts, creó la carita feliz. Años después, esta imagen se convirtió en un símbolo de buena voluntad y buen ánimo a nivel mundial. En 1999, Harvey Paul propuso dedicar el primer viernes de octubre a las sonrisas y a los actos amables en todo el mundo, para llevar alegría a los demás. Ya lo sabes, sonreír es bueno para la salud. Hazlo en todo momento y procura que tus acciones hagan sonreír a las personas que te rodean. Bueno, ¿qué les parece? Yo creo que hay que sonreír. Yo no sé, pero ahí está la cura para todos. O sea, lo que hemos escuchado ahí. Es decir que de ahora en adelante el programa va a ser pura risa. Ahí está Yaneo. Yaneo, Samir, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Samir. Buenas tardes, amigo Radio Escucha. Usted, que tenga un buen provecho almorzando ahí y sonriendo. Pero no con eso le vaya a botar la comida, ¿no? Cuando pegue su resultado. Usted, baje bien la comida y pues sonreír. Buen provecho. Es un momento sagrado hoy viernes. Fin de semana. Comenzó el fin de semana y todo el mundo tiene que estar alegre, feliz y contento. Primera semana se nos fue del mes de octubre y primer fin de semana de este mes. Así que la cosa va rapidísimo. Pero usted a sonreírle a la vida, dándole gracias al Señor por un nuevo día, ¿verdad? Así que hay que sonreír. Ya escuchamos que la sonrisa nos evita los infartos, nos baja la presión, nos quita los dolores, ¿qué más? Nos rejuvenece también. Tanto movimiento, tantos músculos involucrados en un solo gesto como la sonrisa. Entonces usted tiene que aprovechar. Pero vamos a hacer una promesa en este momento. Usted congele esa sonrisa y que por nada del mundo de lo que hablemos aquí, que se le borre esa sonrisa. Hoy es viernes, así que hay que disfrutar. Usted congele la sonrisa ahí y usted diga, no me van a robar la sonrisa con todos esos temas que van a hablar hoy. Porque fíjense, la rectora de Lunachi crea asociación para captar fondos y asegura el control de la directiva. No pierda la risa, ya se lo dije. Ahí está, ya no está haciendo el ejercicio y el esfuerzo. Bueno, esta información me llama la atención. Ustedes saben que esta universidad se está involucrada en tantas cosas, tantas cosas que se rumoran que hay detrás y eso. Y bueno, ahora pues vemos esta nota. Aquí dice que el pasado 6 de agosto el profesor, perdón, Félix Estrada Capel dirigió una carta formal a la procuradora de la administración, al procurador de la administración Rigoberto González solicitando una consulta sobre la legalidad de la reciente creación de la Asociación de Interés Público, Universidad Autónoma de Chiriquí. Esto, bueno, esto es un proceso que ahí están viendo. Lo que nos llama la atención, pues todo lo que va saliendo poco a poco dentro de esta institución. Para anexar un poquito, dice que la creación de las AIP, así es la sigla de esto, dice que está regulado por la ley y de hecho varias universidades y centros de investigación cuentan con una. En el caso de la UNACHI, la AIP fue creada en diciembre del 2023 y la rectora actual pues dice aquí que prácticamente aseguró su control. La normativa de la AIP establece que debe contar con la representación de tres entidades u organizaciones. Bueno, aquí desglosan una serie de nombres que no lo vamos a mencionar tampoco, simplemente queríamos dar a conocer pues esta nota que se nos hace curioso, ya le tocará también a las autoridades pues hacer su respectiva investigación. Por otro lado, eso de control me suena como que, o sea, yo voy a comenzar a poner la coraza y armar la dictadura. Bueno, podría ser, al final pues estas son notas que van saliendo y yo como te digo, le tocará a las autoridades pues investigar y darnos a conocer en su momento cómo anda conformada pues esta asociación. ¿Y sabías que la Asamblea Nacional va a ser una comitiva de investigación a la UNACHI? También, así que esperemos todo lo que vaya a salir de estas investigaciones. Claro, para eso están esas autoridades, para que hagan este tipo de trabajo, pero ojalá, siempre lo he dicho, que no se quede solamente en trabajo porque agotamos recursos humanos, agotamos hasta dinero porque a veces hay que invertir para hacer este tema de investigaciones y al final pues no hacemos nada. Entonces, hay que hagan lo suyo y que ojalá nos den buenas noticias. Por otro lado, ¿te acuerdas, Jan y amigos, que ya habíamos comentado que el presidente había dicho que a nuestros hermanos venezolanos que tienen los pasaportes vencidos, pues que iba a apoyarlos con el tema de que le aceptaran aquí en Panamá su pasaporte? Bueno, Migración oficializa que los pasaportes vencidos de los venezolanos serán válidos para distintos trámites. Así que yo creo que esa es una noticia buena para poder mantener la sonrisa, aunque sea por un rato, porque de verdad que hay que apoyarlos. Y vuelvo y repetimos, triste, triste decisión de aquel gobierno de allá para sus propios, sus propios, para su propia gente. Imagínate. Así que bueno. ¿Qué te puedo decir? Dictadura. Cuidado que así mismo, bueno, no voy a decir nada en el caso de Lunachi, pero... No, no, no. Salgamos del tema de Lunachi porque ya dijimos que las autoridades tienen que hacer lo suyo. Ya no queremos perder nuestra sonrisa, que hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Así que hay que sonreír el día de hoy. Y esto es buena noticia. Sí, el caso de para poder ayudar a los hermanos venezolanos que están aquí, porque como todos sabemos, el régimen allá no va definitivamente a renovar los pasaportes de todos los que están afuera del país. Que eso lo habíamos dicho ayer. Exacto. Otra cosa que me llama la atención, esto salió como ayer en la tarde, tarde-noche, que activa en la Aleta Amber por la desaparición de una niña de cinco años. ¿Ayer? Sí, las autoridades activaron el día de ayer, jueves 3 de octubre, la Aleta Amber por la desaparición de una niña de cinco años de edad en la provincia de Bocas del Toro. El Ministerio Público informó que la menor Valerie Palacio, que responde al apodo de Lucía, fue vista por última vez el 22 de septiembre en Quijada del Diablo, distrito de Changuinola, esto en Bocas del Toro. Fue reportada como desaparecida el 26 de septiembre, mide 90 centímetros, cabello negro y liso, ojos color negro y piel trigueña. El día que desapareció, a eso de las seis de la mañana, lleva un vestido rosado con diseño de corazones, chancletas color negro y un gancho de cabello color rosa. Así que, bueno, quien tenga información, me imagino que esto estará también saliendo por las redes sociales, porque es la idea, ¿no?, de esta alerta. Si usted, pues, tiene información, aquí piden que, por favor, se comuniquen al número telefónico 104. Así es. Bueno, voy a dar una sola opinión. Siento que esa alerta la están poniendo muy tarde. Es que no sabemos exactamente. Bueno, no quiero opinar al punto porque no sé cómo es el procedimiento. Yo sé que para dar a alguien como desaparecido hay que esperar cierto tiempo. Luego de eso, me imagino que viene otro proceso, pero no sé, para activar esta alerta, no sé qué tanto deba de pasar. Puede que sí. Yo también lo veo como que muy lejano desde el momento que la reportaron como desaparecida. Sí, exacto. Porque fue el 26 mencionada. El 26 de septiembre fue mencionada como desaparecida. Y hoy estamos a cuatro. Exacto. Entonces, no sé si esto es parte del procedimiento, si es un poco tarde, pero en fin. Ojalá, pues, se pueda encontrar, se pueda dar con el paradero de esta niña. Imagínate, cinco años. Cinco años nada más. O sea, estas son las cosas que yo digo que lo que... Este es un ejemplo, y disculpa, Yanni, este es un ejemplo clarito de lo que yo estaba tratando de dar a entender de lo del Día del Niño, que si es el primero, que si es el 30, que si es el 25, que si es el 4, que si es en junio, en marzo, abril, en mayo, en diciembre, sea cuando sea, estas son las cosas que a mí, ahí sí yo dejaría de hacer todo este tipo de leyes y voy a la asamblea a ver qué podemos lograr para ayudar a que estas cosas no sigan pasando. Ahí es donde está, de verdad, la verdadera forma de invertir mi tiempo como diputado o como diputados o como, ¿cómo se llama?, como autoridades, ya sea de la policía, de todas partes, para lograr erradicar lo más que se pueda. Sabemos que siempre lo hemos dicho, esto es una cadena, esto es una cadenita que hay mucha gente involucrada en estas cosas, ¿no?, pero más que discutir si el primero de noviembre, 25 de diciembre, el 3 de enero, el 4, el 30 de junio, de julio, de agosto, aquí es donde yo me refería, ese era el ejemplo, este es el ejemplo más claro que podemos utilizar ahora para hablarse y justificar, lo que pasa es que un día me mandaron un mensaje diciéndome que, oye, pero es que, ¿qué tiene que ver? Eso no tiene nada que si querían pasarlo para el primero, para seguir la tradición de antes. Bueno, al final es verdad, eso no tiene nada que ver. Se puede poner cualquier día. Se puede poner cualquier día. El día que se ponga para celebrar el día del niño, no importa, el día del niño hay que celebrarlo todos los días. ¿Y cómo? Brindándole la seguridad y protección y evitando que este tipo de cosas pasen. Cinco años, una niña de cinco años, imagínate. Es que por eso es que me llama la atención, una niña de cinco años, que una alerta, perdón, que se reporta el 26, que la alerta venga a salir ayer, eso está demasiado tarde. Bueno, pero ya te digo, hay que averiguar antes que opinar en ese puntito, cómo se maneja esto. Pero sí, yo también lo veo un poquito tarde, pero bueno. Y si se maneja, como tú dices, por protocolo, este tipo de protocolo que se llega hasta ahora, también, si el caso sea así, también está muy tarde. Pero bueno, ahí están los datos, ya usted sabe, busque la información a través de las redes sociales. Si puede informar, pues ya sabe que está en la línea telefónica el número 104, donde se puede comunicar. Vamos cambiando de tema, Yari, no sé, ¿te queda algo por ahí que comentar? No quiero comentar tantas cosas porque adivina, para que no se nos vuelva la sonrisa. Sí, exactamente, además hoy es viernes. Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es día como de comerse un cevichito, ¿no? Bien rico, así. Sí, puede ser un cevichito, puede ser también con un pescado frito, también con patacones. Bueno, ahí está, va a brotar un poquito el hambre. Hoy es viernes, viernes 4 de octubre, y hoy es la gran final del Biblia Contest 2024, que ayer de verdad que estuvo muy bueno, esperemos que usted haya podido sintonizarlo. Hoy no se pierda la final, 7 de la noche en puntito, a través de Radio Claret Digital en YouTube. Así que véalo para que se divierte, y también va a tener la oportunidad de ganarse algún premio importante de nuestros patrocinadores. Así que seguimos con información para seguir alegrando y que no se nos borre la sonrisa. Hoy celebramos a San Francisco de Asís, el santo que abrazó la pobreza por amor a Cristo. El 4 de octubre se celebra a San Francisco de Asís. Él nació en Asís, Italia, en 1182. Su madre lo bautizó con el nombre de Juan, pero como su padre era comerciante y admiraba mucho a Francia, le puso el sobrenombre de Francesco, que significa el pequeño francesito. Cuando tenía 20 años, participó en las guerras entre Asís y la ciudad de Perusa. Fue hecho prisionero durante un año, pero ese tiempo le sirvió para meditar en los valores de la vida. Comenzó a ayudar a los enfermos y leprosos, pero su gran conversión fue cuando, al pasar por una iglesia en ruinas, sintió que Cristo le pedía que restaurara no sólo ese templo, sino la iglesia. Para ayudar a los pobres, vendió y obsequió telas del negocio de su padre, que al enterarse lo golpeó y lo llevó ante el obispo para acusarlo. Pero ahí, Francisco se desnudó y le dijo a su padre que ahora sólo tendría a Dios como padre. A partir de ese día, dejó la casa paterna y vistió un humilde hábito que nunca cambió. Los beneditinos le ofrecieron un pequeño terreno al que él llamó la Porciúncula, donde vivió y murió. Con varios amigos que le siguieron, fundó la Comunidad de Franciscanos, con el deseo de vivir en humildad para predicar a Cristo. Su saludo era paz y bien. En una ocasión que se retiró 40 días a un monte llamado Albernia para orar, meditó tanto en la pasión de Cristo y en sus heridas, que Dios le concedió tener en su propio cuerpo las mismas heridas que tuvo Cristo en las manos, en los pies y en el costado. Nadie supo que tenía estos estigmas porque él los ocultaba con vendas. Sólo pudieron verlos hasta que él murió. Visitó Tierra Santa como peregrino y de ahí obtuvo la idea de hacer el primer nacimiento viviente. Cuando tenía apenas 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Se le habían juntado más de 10 enfermedades, además de que estaba casi ciego. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna, y pidiendo a sus seguidores que se amaran siempre como Cristo nos ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, paz y amor a Dios. Con su vida, cumplió lo que Dios le había pedido, reconstruir la iglesia. Cuando apenas habían pasado dos años de su muerte, el Papa lo declaró santo. Es el primer santo que llegó el nombre de Francisco. El santo del día de hoy, como no recordar, San Francisco de Asís. Muy importante, ¿eh? Así es. Un poquito de repente, solamente un poquito para explicar lo de la porcíncula, que muchos quizá dirán, ¿y esto qué es? ¿Verdad? No, muchos de repente se quedarán pensando, bueno, ¿qué es lo que es la porcíncula? Este nombre es queridísimo para los franciscanos, de todo el mundo, porque en la capilla llamada Asís fue donde Francisco empezó su comunidad. Porcíncula significa pequeño terreno. Era una finquita chiquita con una capillita en ruinas y estaba a cuatro kilómetros de Asís. Como bien lo escuchamos, los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá y nuestro santo, San Francisco de Asís, le agradaba el sitio por lo pacífico y solitario y porque la capilla estaba dedicada a la Santísima Virgen. Por eso ese es el nombrecito, no de porcíncula, pequeño terreno. Otro datito, y es que San Francisco de Asís fue el creador de los nacimientos. Entonces los nacimientos que hacemos para Navidad fue San Francisco de Asís el creador de los nacimientos. Nacimiento, Pesebre, Belén. Pesebre, Belén, exactamente, así mismo es. Los nombres que le han puesto. Otro datito más de San Francisco de Asís. Como todos sabemos que es patrono de los animales, Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer por los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo con su canto cuando era la hora de la oración de la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo, el animalillo no lo despertaba. Un conejo lo siguió por algún tiempo con gran cariño. Así que bueno, y dicen que un lobo le obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente. Ese es el cuadro que vemos también cuando este lobo feroz le da la patita a San Francisco. Y bueno, estos son datitos, ¿no? Por saber algo más del himno que muchos escuchamos. Hermano Sol, Hermana Luna, que por cierto, el día de hoy, buenos días, señor. Quienes lo han podido escuchar. Escucharon y se puso completo el himno del hermano Sol y la hermana Luna, ¿no? Que en la que San Francisco, que era un verdadero poeta y le encantaba recorrer los campos cantando bellas canciones, compuso un himno a las criaturas en la cual alababa a Dios por el Sol y por la Luna, la Tierra y las estrellas, el fuego, el viento, el agua y la vegetación. Exactamente. Así que bueno, información valiosa de nuestro santo del día de hoy. Así que a seguir el ejemplo, a seguir el ejemplo, que no solamente se quede en conocer su vida. Así mismo es. Bueno, no lo vamos a mencionar ahora, pero para que sepan también mañana, celebramos entonces a Santa María Cahuasca, el costo de la Divina Misericordia. Así mismo es. Aquí tenemos una reliquia de ella. Sí, aquí hay una. Sí, sí, sí. Bueno, aquí no, en el estudio no es. No, en el templo, en el Santuario Nacional. Exactamente, en el Santuario Nacional. Exacto, en el Santuario Nacional. Ahí está una reliquia. Sí, porque no deba decir que, oye, como que esa gente en el estudio tiene una... En el Santuario está una reliquia de Santa María Cahuasca. Hoy, recordando algunas cositas de las actividades que hay, vamos a recordar, vamos a iniciar por orden. El lunes, Janio, inicia la novena, ¿verdad? San Gerardo de Mayela. Exactamente. Así que recuerden la invitación que nos hizo el Padre el día de ayer para que ustedes participen de esta novena que inicia el día lunes. También tenemos actividad el 11 de octubre, recuerden la noche de adoración que lleva por... Tiene el lema o el nombre de Frutos del Madero, que va a estar el grupo Asisi y también este mismo grupo, Frutos del Madero desde Colombia. Esto va a ser en la parroquia San Francisco de Asís de la Caleta, el 11 de octubre, 7 y 30 de la noche. Así que síganlos a ellos en las redes, en las redes de la parroquia y comuníquese para que pueda conseguir su boleto y apoyar en esta actividad. También recordarles el 12 de octubre, Santuario Nacional del Corazón de María invita a la jornada eucarística y mariana. A partir de las 8 y 30 de la mañana, sábado 12, recuerden que normalmente sería el 13, pero como 13 es domingo, por temas pastorales, se pasa para el día 12. A partir de las 8 y 30, con la eucaristía de 8 y 30, una vez finalizada, seguido la exposición al Santísimo y el rezo de las cuatro partes del Rosario, ahí ante nuestro Señor Jesús sacramentado. Así que no pierda esta oportunidad. Miren, estamos convocados también para el 7, esta jornada de ayuno y oración por la paz. El 12 también vamos a aprovechar estos momentos, unirnos todos y a rezar. Y qué mejor que con el Rosario para pedir que pronto el mundo como que se encarrile en eso que queremos, que es la paz, la tranquilidad y que todos podamos vivir bien y dignamente, tranquilos. Nadie huyendo por otro lado por el tema de la guerra, sino que todo el mundo pueda estar feliz en su propio país. Jesús, saludos ahora que tú dices Parroquia de San Francisco de Asís, a todas las parroquias de San Francisco de Asís, a nivel nacional, ¿verdad? Celebrando hoy su santo patrono y también a la orden de frailes capuchinos y a la orden de los frailes menores también, a todos los franciscanos, a las hermanas clarizas también y a la tercera orden franciscana que hoy celebran a su santo patrono. Así mismito, así que bueno, saludos para todos ellos. Y mira, ya también vamos a tener una invitación. Bueno, esta otra invitación vamos a colocarla luego que regresemos de esta pausa musical. Pero antes, recuerden, Diario Bíblico 2025 ya está a la venta. Busque el suyo, Oficina Parroquial del Santuario Nacional. O el domingo, cuando usted viene a la Eucaristía, afuerita ahí en el pasillo lo va a poder conseguir. También se va a estar distribuyendo en varias partes del país. Así que esté pendiente para que lo pueda conseguir con tiempo. Diario Bíblico 2025 para unir mejor la vida y la Biblia. Con esto vámonos a pausa musical. Recuerde que estamos en vivo, 1 y 34 de la tarde. Usted nos está escuchando a través de Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Todas sus frecuencias en todo el territorio nacional y parte de Costa Rica. Y las plataformas de Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por internet. Ya regresamos. Recuerde, no perder la risa, disfrute con la música que viene. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios. Porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para la panza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas. Entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios. Porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas. Para la panza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas. En tono himnos en tu hermosura, con la certeza de que me escuchas. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Bendecido mi Señor. Estamos de regreso en al día. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, tenemos la invitación que le tenía también, que esta va a ser también el sábado 12 de octubre. Pero es en horas de la noche, así que prestemos atención. El apostolado mundial de Fátima te invita a una noche de alabanza el sábado 12 de octubre a las 8 pm en la parroquia Santa María la Antigua, con el tema María como refugio de santidad. Están invitados los sacerdotes Padre Rafael Ocho Mogo, Fray Roger Medina, Samuel Álvarez, Teófilo Rodríguez y Fernando Fontané. El valor de la donación son de 10 balboas, puedes encontrar los boletos en la librería católica. Esto es a beneficio de la construcción de la segunda etapa de la réplica de la Capilla de las Apariciones de Fátima aquí en Panamá. Te esperamos. Bueno, ahí está entonces esta invitación. Sí, me estaban comentando que ya eso está bien avanzado. Así que bueno, este evento es para recaudar fondos y continuar con la segunda etapa de esta capillita de réplica, ¿no? De las Apariciones. La réplica exactamente de la capillita de Fátima. Así que bueno, usted, ahí apoyar también. Ahí está la invitación que nos hacen a todos. Vamos con información rapidito y el tiempo va avanzando. Una y cuarenta de la tarde. Mira, te iba a comentar algo que se me hizo curioso y que bueno, hay que tener mucho cuidado, señoras y señores. Porque la gente anda a la orden del día con el tema de las estafas. Mira, esto me llamó la atención. Detienen a abogada que se hacía pasar por asistente de mulino para negociar con empresarios. ¿Cómo ves? Estamos en esos niveles ya. Pero imagínate, esos niveles. Es increíble. O sea, hay que tener agallas para meterse en esos terrenos. Para meterse en esos terrenos, a saber con cuántos empresarios habrá hablado y qué habrá conseguido. Entonces, por eso le digo, a tener mucho cuidado. En esos niveles pasa. Imagínense ahora, yo siempre lo he dicho y creo que es un buen momento también para decirle a todos ustedes que en la medida que pueda, recuerden siempre apoyar con su donación a los medios católicos de comunicación. Aquí está Radio Hogar, también estamos acá Radio Claret Digital, que trabajamos fuertemente y eso gracias a todas esas donaciones que ustedes con todo el corazón que tienen nos dan. Pero tengan cuidado porque también así como en este caso en las grandes ligas allá hacen esto, imagínense acá, quieren jugar con ese buen corazón que usted tiene. Así que mucho cuidado cuando le están pidiendo donaciones. En el caso de nuestra iglesia católica y los medios de comunicación, puedo hablar por Radio Hogar y puedo hablar por Radio Claret, pero sé que todos, nadie pide donación en nombre de una persona, o sea, como persona propia. Se pide en nombre del medio, en nombre de la parroquia y la cuenta siempre es una cuenta a nombre también del medio o de la parroquia. No es que a nombre de llanio o fulano de tal. De alguien personal. Exacto, no, no, eso no va así. Eso es, así que a tener mucho cuidado. Y siempre lo he dicho, cuando usted tenga duda y quiera apoyar, usted mejorarse el teléfono, llame a la parroquia, a la arquidiócesis, a Radio Hogar, a Radio Claret y pregunte, oiga, me están comunicando conmigo, esto es verdad, esto es mentira y es la mejor forma también de protegerse. Porque a la gente se le ingenia mucho. Ahorita la tecnología, la inteligencia artificial, pueden así, reproducir la voz de cualquier sacerdote, de cualquier obispo y nos pueden agarrar en esa trampa. Sí, sí, es que uno debe estar pendiente. Sí, así que bueno, pendiente con todo eso. Seguimos con información, bueno, es que me llamó la atención eso, imagínate, negociar con empresarios, con, no, hombre, no. Subieron de nivel, por eso te digo, subieron de nivel, wow. Sí, 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 así que de verdad que a tener cuidado con eso. Bueno, primer ministro, ay no, esto no era lo que venía. No, ey, se me fue. Se fue el primer ministro. Se me fue el primer ministro, vamos a sonreír un poco. Pero vámonos con este tema que es para perder la sonrisa, pero no, hay que confiar que todo va a cambiar. La ONU alerta sobre los refugiados de Oriente Medio, que los refugiados de Oriente Medio pueden intentar llegar a Europa. Tú te imaginas todas las consecuencias que va a anexar, no que va a traer, porque ya hay consecuencias a raíz de todo esto, pero lo que va a anexar a todo, escuchemos. Naciones Unidas advierte de una catástrofe humanitaria en Oriente Medio tras 10 días de ataques y la invasión terrestre de Israel en el Líbano. La población libanesa está siendo desplazada dentro del país y también cruza a la vecina Siria, devastada por la guerra. El representante en Líbano de la agencia de la ONU para los refugiados admitió a Euronews que la gente podría intentar llegar a Europa a pesar de los altos costes y riesgos para quienes huyen. Logísticamente, desde el punto de vista de la seguridad, no es fácil ir a cualquier otro lugar que no sea huir dentro del Líbano o ir a Siria. Porque, de lo contrario, las opciones serían ir hacia Chipre y Europa en barcos. Y eso es logísticamente difícil y menos seguro. Y para muchos, también extremadamente caro. He oído que los precios hay que pagar ahora para subir un barco hacia Europa. Son ridículos. Según las autoridades libanesas, ya hay cerca de un millón de personas desplazadas, aproximadamente el 20% de toda la población. Además, el país acoge a un millón y medio de refugiados sirios y su situación política y económica es desesperada. Por lo tanto, es necesario aumentar drásticamente la ayuda financiera para garantizar los servicios básicos de subsistencia y las infraestructuras. Todos nuestros programas del ACNUR y muchas otras organizaciones, todos necesitamos dinero. A principios de esta semana hicimos un llamamiento junto con el Gobierno. Se necesitan desesperadamente otros 25 millones en diversos sectores de todas las agencias. Domingo pasado, la Comisión Europea anunció una ayuda humanitaria de 10 millones de euros. La UE también ha pedido repetidamente un alto el fuego en Gaza y ahora en Líbano. Pero es crucial una mayor presión diplomática. Como sector humanitario solo podemos indicar cuáles son las consecuencias de que no se tomen decisiones, de que las cosas no cambien. Y si ese es el caso, entonces todos tenemos una catástrofe humanitaria cada vez más grande y precaria. El ejército israelí dijo que la operación terrestre en Líbano tenía como objetivo destruir la infraestructura utilizada por Hezbollah para atacar a sus ciudadanos a través de la frontera y que no tenía planes para una operación más amplia. Pero el ataque con misiles iraníes contra Israel este martes fue un paso más en la escalada del conflicto. Que no se me borre la sonrisa, me está diciendo en cabina. No, 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 no se nos va a borrar la sonrisa. Hoy hay que sonreír, hoy y todos los días. Mira, este caso ya en Europa con el éxodo masivo, un éxodo masivo que ha venido del continente africano y también de Marruecos hacia estos países europeos, ya no, por lo menos que lo que he visto en las redes sociales no se aguanta. Ahora imagínate esta explosión de la guerra. Sí, claro. La gente, ¿cómo va a ser Europa? Estas son las consecuencias terribles de esta guerra. Ya siempre lo hemos dicho, no es que sufran los dirigentes políticos que están a cargo de estas guerras. No, sufren es el pueblo que no quiere saber de guerra, quiere saber de tranquilidad, de paz, de armonía. Y lastimosamente son los que siempre sufren. Ahora, vamos a meterle un poquito más de leña al fuego a esta noticia. Porque escucha esto, el líder supremo de Irán dice que el ataque con misiles contra Israel se repetirá si fuese necesario. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha elogiado el ataque con misiles de su país contra Israel y ha dicho que se repetiría si fuera necesario. Lo que hicieron nuestras fuerzas armadas fue el castigo mínimo. Por los asombros crímenes del régimen sionista usurpador. El régimen vampiro, el perro rabioso de Estados Unidos en la región. Es la primera vez en cinco años que Khamenei dirige la oración del viernes en Teherán y aprovechó para instar a otras naciones islámicas a actuar contra el enemigo. Amenazas tras una serie de ataques aéreos israelíes lanzados sobre los suburbios del sur de Beirut durante la noche, junto a otro ataque que cortó el principal paso fronterizo entre el Líbano y Siria. Decenas de miles de personas habían estado utilizando ese paso en las últimas dos semanas para huir de la guerra en el Líbano. También se han celebrado protestas en Cisjordania después de que un ataque aéreo israelí alcanzara un campo de refugiados matando a 18 palestinos. Aquí la justificación del ejército israelí es que el ataque mató al nuevo líder de Hamas. Bueno, esa es parte de la información, como les digo, qué piensan, imagínate, esto es como para anexarle más leña al fuego. Estamos convocados el lunes, esto es importante que de verdad hagamos el esfuerzo y participemos de esta jornada de ayuno y oración. Y que no solamente sea ese día, creo que hay que orar todos los días. Esas intenciones que nosotros colocamos ante el Señor, ante el altar, colocar esto de la paz. Ese llamado que hace este supremo, como dicen, líder supremo de Irán, es un llamado a más guerra, un llamado a odio. Y ustedes saben todo lo que puede desencadenar esto cuando ya tenemos a países importantes. Antes mencionamos Estados Unidos, Inglaterra, España, ¿qué otro país por ahí se me escapa que se ha pronunciado en contra de todo esto? Ahorita mismo mencionando, bueno, mencionaste España, Inglaterra, Estados Unidos, no me acuerdo qué otro país por ahí escuché. Japón. Pero, fíjense cómo se van moviendo las piezas. No es que quiera estar hablando para que se nos borre la sonrisa. No, la sonrisa no se nos puede borrar, pero hay que hablar del tema. Entonces, cómo se van moviendo las piezas. Y es curioso, esta cosa, Dios quiera que no, por eso estamos convocados a orar mucho, que no nos lleve a una posible tercera guerra mundial. Escuchen bien. Entonces, tenemos que estar claros en las consecuencias de esto. Este líder supremo de Irán, ese llamado que hace, imagínate, a unirse. Es que, Jesús, a mí lo que no me cabe en la cabeza es cómo tú, supuestamente un líder supremo, bueno, en este caso político, sin embargo, también creo que religioso. Claro. En nombre de la religión, entre comillas, en nombre, entre comillas, de Dios, tú vas a llamar a la guerra. Exacto. No me cabe en la cabeza. Es un tema, pues, bastante complicado. Hay cosas religiosas, políticas, geográficas. Entonces, como que, ojalá y esa hermandad, digo yo hermandad, porque quieras o no, ellos se quieren como hermanos por allá, esa misma tipo de hermandad la pusiéramos en práctica para sacar a un mundo hacia adelante, hacia la prosperidad, hacia la paz, hacia el amor, pero no. Así que, usted, nuevamente les repito, ese compromiso que tenemos el día lunes y todos los días, a orar mucho por la paz del mundo y la paz de nuestro país. Y, ¿se nos está acabando el tiempo? Sí. Pero para no perder la sonrisa, vamos a escuchar algo muy agradable, muy bonito, y esto es fiesta, con fiestas y desfiles, celebran el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Y, ¿cuál es el origen de esta celebración? Prestemos atención. Cada año se celebra en Estados Unidos el mes de la herencia hispana, con fiestas y desfiles como este. Bolivia. Panamá. Honduras. Pero, ¿por qué se celebra durante todo un mes la herencia de los hispanos? Me pongo cómodo para contártelo. Lo primero es que no siempre ha sido un mes. En 1968 se promulgó una ley que declaraba la Semana de la Herencia Hispana. Luego, en 1988, fue ampliada por el presidente Ronald Reagan, para cubrir un periodo de 30 días. Y, bajo ley, se estableció que sería celebrado desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. ¿Pero por qué estas fechas? Se eligió el 15 de septiembre como punto de partida para recordar el Grito de Dolores, el acto que dio comienzo al movimiento de independencia de México en 1810. El 15 de septiembre es también significativo porque marca el aniversario de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, México y Chile celebran sus días de independencia el 16 y 18 de septiembre. Y el Día de Cristóbal Colón, como se llama aquí en Estados Unidos, cae dentro de este periodo de 30 días. Explicado el asunto, volvamos a la fiesta. Es una oportunidad singular para celebrar la cultura, tradiciones y contribuciones de los hispanos a Estados Unidos y también la mezcla de acentos como el mío con otros. Es una oportunidad salvadoreña y no olvidarnos de nuestra raíz, mantener nuestra cultura. Tenemos que representar la valentía, el trabajo duro y sobre todo el calor latino al resto de nuestro país. Vio, nos estamos perdiendo la sonrisa. Estamos felices y contentos aquí a pesar de los temas que hemos hablado. Pues qué bonito esto de fiestas, el mes de la herencia hispana. Hay que recordar que este mes de octubre también estamos celebrando. Este mes de octubre estamos celebrando, bueno, como sabemos, ese encuentro de los dos continentes, el descubrimiento de América, como también lo quieran llamar, y sobre todo el Día de la Hispanidad, que va a ser el día 12. Así, oye, el día 12 tanto que, mira, tantas cosas que celebra el día 12. Es que este mes se nos va a ir rapidísimo. Ya yo lo dije, tenemos tantas actividades que es increíble. Y ni quiero pensar cómo estarán nuestros hermanos de Radio Hogar, que estarán preparando esa celebración a todo lo que da para los 70 años de Radio Hogar. La voz de tu iglesia, así que preparándonos para celebrar. Ellos deben de estar ya muertos de la risa de cada vez que yo menciono eso, porque yo estoy como que voy, voy y voy. Pero bueno, hay que sonreír, hay que sonreír. Ya dijimos, hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Y con esa sonrisa que todos tenemos en este momento, porque yo me imagino, yo imagino a la gente que nos está escuchando en el carro, también riéndose con nosotros. Vamos a invitarlos a que esta noche no se pierdan a las 7 en punto para que siga divirtiéndose y sonriéndose y riendo con nosotros la final de Biblia Contest en vivo desde el estudio aquí, Radio Claré Digital, 7 en punto, YouTube. Ahí nos busquen en YouTube, Radio Claré Digital también. Usted no se la pierda. Y de verdad, pues, muchas gracias por su sintonía. Gracias a nuestros hermanos de Radio Hogar por ese apoyo que nos brindan allá desde Cabina. Saludos a ellos, aquí en Cabina también a Samir y a Janio. Y a todos ustedes por su fiel sintonía. Gracias de verdad, que tengan todos un excelente fin de semana. A cuidarse, a divertirse, a sonreír. Y recuerden, a orar mucho por la paz del mundo. Recuerden que el lunes también tenemos ese compromiso. Bueno, primero Dios, estaremos el lunes por acá. Así que a pasarla bien en familia. Y esto fue Al Día. Estás en sintonía de Radio Claret, Televisión Digital. Evangelizando al Mundo por Internet. Radio Claret, Televisión. Evangelizando al Mundo por Internet.